Ahora vamos a la parte 3 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata el capítulo y si a ustedes les gusta, lo van a ver con imágenes al canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes porque si no me desmonetizan el vídeo. Así que para poder monetizar mi vídeo, les cuento qué trata y ustedes lo ven con imágenes allá. Andrea besa al más guapo y la desprecia frente a toda la escuela. Bueno, la parte 3. Bueno, por lo que la mamá de Andrea descubre en la parte 2, la megarexia, va con la nutrióloga para ver si eso es cierto. Entonces va con la nutrióloga y le comenta que la hija al parecer tiene todos los síntomas y la nutrióloga le recomienda a la mamá de Andrea ir con una psiquiatra. Esto no lo puede manejar solo una nutrióloga, tiene que ir al psiquiatra también para ella darse cuenta que tiene esta enfermedad, ¿entienden? Y que por eso ella se siente linda, se ve bien, todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, se va con la psiquiatra y la psiquiatra le dice que sí, efectivamente, podría tener ese problema, pero para ella, mientras la mamá está con la psiquiatra hablando de este tema, Andrea está en el cole y ella ya se está enamorando de tipo de Bernardo. Entonces, tipo, acuérdense que ella tenía amigos que siempre se juntaba. Uno se llama Hugo y Hugo le dice, ¿qué pasa que miras así a Bernardo? Tipo, ¿ya te enamoraste de él? Si era todo un juego, no sé qué. Y Andrea sí se enamoró de él. Entonces, claro, va a querer darle un beso y acá se arma un pleito con Bernardo, Bernardo la saca y le dice, no, que él jamás andaría con ella, que ella es gorda, que esto y lo otro. Le dice de todo. Aparte, claro, le agarra la mano para disimular que son novio frente a Yasmín y, claro, él sienta de su gol y todo. Entonces, o sea, en el capítulo claramente se ve que le da asco todo. Entonces, claro, entonces, ustedes después lo van a ver allá. Yo no voy a entrar en detalle porque acá yo tengo que hablar educadamente por las políticas, pero ustedes van a ver en el capítulo que el tipo es lo más que no son. Entonces, claro, cuando esta se lo va a besar, obvio, dice a ver qué le pasa, si ella sabía que todo era un juego. Y ahora el tipo la humilla a ella. Y bueno. Por otra parte, la mamá ha descubierto la enfermedad de la hija. Entonces habla con el hermano de Andrea, que siempre lo molesta, y con el papá, que tiene esa enfermedad y que tienen que apoyar al tipo, a la hija. O sea, el hermano siempre le dice comentario ofensivo, que le apoye. Bueno, vamos al capítulo. Bueno, tienen una cena, Andrea la mamá, el papá de noche, entonces tratan de hacer comprender a Andrea que ella tiene esa enfermedad, que se llama megarexia, que es contrario a la anorexia. Pero claro, ella dice que no, que no, que no, que eso no existe, que es un invento más, y ella no se lo cree. Entonces se va al cuarto a comer, a comer más encima. Dios mío, a comer. Pero bueno, la madre va al cuarto, y cuando entra al cuarto se encuentra con la hija llorando. Y acá empiezan a hablar, como que entran más en cercanía. Y claro, le pregunta a la mamá a ver qué es lo que le pasa, porque claro, le parece raro, se fue al cuarto a comer y no está comiendo. Dice, ¿qué le pasa a mi hija? Y encima está llorando. Claro, se ve que Andrea le cuenta a la madre acá, todo lo que le hicieron en el colegio, lo que le hizo a Bernardo, que la humillaron, y se siente mal por todo eso. Y aparte se siente fea, porque le vienen diciendo gord, aunque ella siempre está positiva. Y bueno, la madre la apoya. Después la madre está sola en el cuarto, y se ha dado cuenta que no ha sido buena con la hija. Si ella antes de que se enterara que tenía esta enfermedad, decía, gorda, pasas comiendo, no sé qué, pasas subiendo, de todo le dijo a la hija esta. Y ahora se dio cuenta que tiene una enfermedad. Y ahora, ay, ella se sienta pegada. Entonces le pide a la Virgen de Guadalupe, ay, Virgen de Guadalupe, ¿me podés ayudar con mi hija? No sé qué hacer, no sé qué, la Virgen de Guadalupe. Hasta parece una rosa, como en todos los capítulos. Y ahí termina la parte 3. Ahora habría que ver qué va a pasar en la parte 4 y final de este capítulo. Odio cuando me trago hablando, lo que pasa es que estoy muy drogada. Ya saben qué palabra. Entonces como que no sé por qué me trago cuando estoy así, pero bueno. Vámonos a la parte 4. Se los voy a contar. Se los voy a contar.